Ucrania instaura la ley marcial tras la confrontación marítima con Rusia en el Mar Negro. La decisión tomada por el presidente Pietro Poroshenko fue referendada este lunes en el Parlamento tras una acalorada discusión. El estado de excepción estará en vigor en principio durante 30 días en 10 regiones costeras o limítrofes con Rusia y con Moldavia, así como en el propio Mar de Azov, las zonas más expuestas a una eventual agresión rusa. Como presidente y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cumplí con mi deber constitucional e instauré la ley marcial, anuncio Poroshenko. Rusia lleva cinco años librando una guerra híbrida contra nuestro país. Al atacar a los barcos militares ucranianos, he escalado un nuevo peldaño en esa agresión. Ucrania no había instaurado la ley marcial en el país ni siquiera después de la anexión rusa de la península de Crimea, lo que da la medida de la crisis actual. Todo comenzó el domingo pasado, cuando guardacostas rusos apresaron en el Mar Negro tres buques de la Armada Ucraniana y a sus 24 marineros. Los buques trataban de cruzar el estrecho de Kerch, que separa Rusia de la península de Crimea, en su camino hacia el puerto ucraniano de Mariupol, en el Mar de Azov. Mientras Occidente condena el ataque ruso, Moscú acusa a Kiev de violar su soberanía. Cuando estaban planeando esta provocación, y que nadie tenga dudas de que esto se hizo de forma intencionada, y probablemente por una orden directa de su máximo responsable, seguro que Ucrania estaba midiendo los beneficios que iba a obtener. Para empezar, contaban con el hecho de que Estados Unidos y Europa, como siempre, se iban a poner del lado de los provocadores. En el este de Ucrania, escenario de un conflicto armado con los separatistas prorrusos desde 2014, la tensión es palpable. Incluso los niños han puesto manos a la obra para ayudar a los adultos a reforzar las líneas defensivas para hacer frente a un eventual ataque ruso.